esta semana en conexión cuba gestión empresarial identidades presupuestadas como base para los servicios de gobierno y comercio electrónico el parque científico tecnológico de la habana suscribió su primer contrato con a las soluciones distra es un sistema de gestión empresarial que informatiza los procesos de gestión y dirección de una empresa permite gestionar de forma integrada interoperable hoy con el subtitulaje en lengua de señas cubana y el intérprete conexión cuba cuba acercándolo el proceso de informatización y